Sin alguna razón aparente, el sistema de administración tributaria congeló en noviembre pasado las cuentas bancarias de Enrique Guzmán, quien a sus 72 años de edad y en pleno aislamiento, él está viendo cómo se puede revertir esta situación, la cual ha mermado su vida conforme. Van avanzando cada vez los meses y hasta ahora él no vislumbra alguna solución para poder recuperar su dinero. En estos momentos él está haciendo de todo para poder sobrevivir, ya que al parecer no tiene dinero. Fue a través de una entrevista que el cantante, quien ha hecho literalmente magia, para poder cubrir sus gastos ya que no tiene acceso a sus ahorros de toda la vida, que confesó cómo surgió todo este problema y mencionó, El asunto surgió en noviembre y se dio a conocer a principios de diciembre, o sea me tocó pasar así el maratón Guadalupe Reyes, y días después sale todo este asunto del padecimiento, por lo que los juzgados han pasado cerrados muchísimas semanas. Y es que esto no es todo. Hace unos días su situación se complicó, debido a este padecimiento, ya que cobró la vida del abogado que estaba encargado de llevar su caso al SAT. Sobre esto Enrique Guzmán aclaró que ahora es el hijo de quien está llevando su caso, asegurando que también es abogado y está muy contento con él. Sin entender el proceder de las autoridades, Enrique Guzmán tiene la confianza de que todo esto se va a resolver, cuando se presenten los documentos, los cuales podrán probar que él no ha caído en ningún incumplimiento, al menos con el organismo encargado de recaudar impuestos. Acerca de esto Enrique Guzmán mencionó, Ya presenté todo lo que tenía que presentar, y ahora estoy esperando a que haya una resolución. En esas estoy, estoy resignado, a que este asunto fluya como tenga que fluir, y esperar a que mi nuevo abogado encuentre la solución. He tratado este asunto 20.000 veces, nunca fui político, nunca me robé el dinero de nadie, Pero así está nuestro gobierno, y así lo debo de aceptar. Hablar de mis impuestos y de mi dinero congelado ya no tiene importancia. Hace poco Enrique Guzmán ofreció su primer concierto en línea, el cual se llevó a cabo el 29 de agosto, en el Centro Cultural Teatro 1 de la Ciudad de México. Él estuvo hablando con medios de comunicación, además de que también tocó el tema, de la relación que existe entre Alejandra Guzmán y su nieta Frida Sofía, quien en los últimos meses ha puesto de cabeza a toda la dinastía Pinal. Acerca del conflicto que tienen, Enrique Guzmán mencionó, quien tiene que recapacitar es ella, quiere ser famosa en sus sistemas que está haciendo. Yo no formo parte de eso, ni mi hija Alejandra tampoco. Si Frida insulta a su mamá, ella se queda callada, nada más le dice que la quiere y ya. Yo quiero mucho a mi nieta, pero si va a estar haciendo este tipo de conexiones, insultando o arremetiendo en contra de su familia, no me llama la atención tratar con ella. Por ahora definitivamente el mayor problema que tiene Enrique Guzmán es que no tiene dinero para sobrevivir, y es así como el aislamiento ha provocado estragos en otra persona. El artista refirió específicamente que ha estado haciendo magia para poder cubrir sus gastos, ya que como actualmente no está trabajando, tal cual no recibe el gran sueldo, por lo que está haciendo mil y un cosas para poder recibir algún dinerito, y que así mínimo pueda comer. Esperemos que la situación de Enrique Guzmán se mejore, y que a nosotros definitivamente la economía a futuro nos traiga un mejor panorama. Pero ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber siempre es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿Qué crees que debería de hacer Enrique Guzmán en estos momentos? ¿Crees que debería de hacer más conciertos en línea? ¿Crees que debería de empezar a hacer videos contando su vida entera? Digo mínimo para que así pueda obtener al menos unos cuantos pesos, para poder solventar sus gastos. ¿Crees que en este caso Alejandra Guzmán le tenga que ayudar? ¿O crees que ya lo esté haciendo? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Además activa la campana de notificaciones, para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. De igual manera te invito a que nos sigas en nuestra página en Facebook. Estamos subiendo contenido todos los días, y lo único que tienes que hacer para no perderte de nada es dar click aquí en seguir. Espero que estés teniendo un maravillosísimo día y que disfrutes al máximo este fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias!